Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telenoticias 31. Aquí un adelanto de las informaciones que tenemos para ti, Donaldo. A cinco días del llamado de las autoridades de Orlando para ahorrar agua, le decimos qué ocurriría si no se alcanza la meta. Una nueva dosis de la vacuna de Johnson y Johnson daría una eficacia nueve veces mayor contra el COVID-19. Siempre estamos en casa, lo que cambia es el jardín. Dejaron las comodidades para vivir su sueño de viajar por América y lo hacen a bordo de un autobús. Estas y otras informaciones en esta edición de Telenoticias 31 que comienza ahora. Gracias por acompañarnos, le saluda Carlos Rauseo. Y Olga, y más de inmediato comenzamos con las informaciones. Bueno, hace cinco días la ciudad de Orlando alertó a los habitantes de la difícil situación con el agua potable debido a la escasez de oxígeno líquido, un elemento vital para su tratamiento, pero también para atender a los pacientes con COVID-19. Y hoy la compañía de servicios públicos de agua y electricidad de Orlando, OUC, por sus siglas en inglés, reveló que no se está alcanzando la meta de reducción en el consumo de agua, lo que podría llevarnos a una situación más crítica. Bueno, y el oxígeno líquido que se usa para quitarle el olor a azufre al agua y también el color rojizo es el mismo que se utiliza con los pacientes del COVID-19 para que puedan dormir mejor. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no cumplir las metas del ahorro de agua? Se los muestro ahora en este reportaje. Gracias, Donaldo. Bueno, y vamos a enfatizar cómo podemos reducir el consumo de agua. A continuación, estos consejos, por ejemplo, el riesgo del césped y los jardines, también podemos reducirlos por el lavado de autos, disminuir la presión del agua, lavar solo tandas completas de ropa y también de la vajilla, tomar duchas cortas y reparar líquidos en cualquier tubería. Carlos. Muchas gracias, Olga. Un nuevo hogar y seguro está bajo construcción para un hombre que padece de distrofia muscular y que vivía en condiciones deplorables en Quisime. Es una historia que le hemos presentado. Se la presentamos primero aquí en Telenoticias 31, de la que esta tarde le damos seguimiento porque, como nos dice Emilio Ramos, la obra ya está en pleno proceso, Emilio. ¿Qué tal compañero? Un gusto saludarte en pleno proceso y avanzando gracias a las ayudas de las entidades sin fines de lucro, entidades que se movilizaron luego de que nosotros presentáramos este caso, solo aquí en Telenoticias 31. Si se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson, presten mucha atención porque los próximos meses podría tener que ir por una dosis de refuerzo y es como nos cuenta Randy Serrano, resultados de un estudio clínico señalan que una segunda dosis de esa vacuna aumenta bastante la protección contra el COVID-19. Continuamos vigilando el trópico donde hay dos sistemas con potenciales de desarrollo ciclónico. Bueno, y es que es una temporada definitivamente bastante activa. Hay otro sistema que Juan González también está monitoreando. Ahí vemos los tres y por eso le damos el pase de una vez, nuestro meteorólogo. Juan, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos Olga. Y es que precisamente continúa bastante activo haciendo precisamente referencia a ese pico de la temporada ciclónica que nos vamos acercando con esas tres ondas tropicales que ya tienen ya dos de 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos cinco días, tanto la que está más hacia la porción central del Atlántico como la que se encuentra en aguas del Mar Caribe, esas prácticamente están hechas. Durante las próximas 48, 72 horas, debemos tener al menos ahí una depresión tropical. Solo basta con que se esté formando ese centro de circulación cerrada y ya comienza incluso el día de mañana vamos a estar teniendo datos incluso más actualizados a medida de que el avión de reconocimiento continúe ya sobrevolando esta onda tropical que es la que más nos interesa debido a la cercanía a nuestra región y que puede estar afectando varios países precisamente de lo que sería la porción central de nuestro continente. Se va a estar desplazando hacia el oeste noroeste. En ese desplazamiento que va a estar sucediendo va a estar encontrando condiciones mucho más propicias para el desarrollo ciclónico. Las aguas precisamente tanto del Mar Caribe al sur de Cuba como también en el Golfo están bastante cálidas por encima de los 85 grados. Eso es un requisito imprescindible que se necesita para ese desarrollo precisamente ciclónico de las ondas tropicales y cuenta con ellos. Solo bastaría que el viento en la altura esté suave durante esos días que parece indicar que va a ser así. Por lo tanto, es muy probable que tengamos dos ciclones tropicales durante los próximos cinco días con nombre en nuestra área. Más adelante regreso con más información. Muchas gracias, Juan. Y están desarrollando una máquina que permite avanzar en el envase de la dosis de la vacuna contra el coronavirus, aunque hasta ahora pues solo funciona para una farmacéutica. Y si está en busca de una trotadora para hacer ejercicios en su hogar, hay una marca reconocida que acaba de bajar sus precios. Una familia lo deja todo por viajar a las Américas en autobús e incluso dan a luz en pleno viaje. Su historia la tenemos en esta edición. Este segmento es presentado por Conviva Care Centers. En un esfuerzo por combatir la pandemia del coronavirus, investigadores en Tailandia desarrollaron una máquina para crear las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ahora el pronóstico más exacto de la televisión en español, certificado por Weather Raid. Bueno, hoy se despejó el día, Olga, lo que ha traído otra vez el calor insoportable. Oye, sí hemos estado por varios días, la pregunta es hasta cuándo. Vamos a pasar con Juan para que nos diga si hay algún remedio este fin de semana, Juan. Bueno, para el fin de semana lo que les recomiendo es que tengan planes veraniegos, pues el calor se va a estar quedando un par de grados menos que durante la tarde de hoy. La buena noticia si es para el día de mañana. Mañana vamos a tener actividad de lluvias bastante generalizadas y esto va a estar provocando de que estemos disfrutando de un día mucho más agradable, pero no es el caso del día de hoy. El día de hoy, como era previsto, condiciones mayormente tranquilas sobre toda nuestra región. Apenas algunas lloviznas sobre lo que sería el condado Merion. La actividad de chubascos se ha quedado sobre la costa del Golfo. Así va a ser durante el resto de la tarde y durante el horario de la noche. Lo que sí se queda con nosotros es un poco de nubosidad que hemos tenido en las capas bajas de la atmósfera, pero no vamos a estar teniendo lluvias. El día de mañana condiciones mayormente tranquilas durante el horario de la tarde, pero en el horario de la mañana ahí vamos a estar teniendo algunos chubascos incluso que pudieran llegar a ser fuertes llegando a nuestra área y de ellos les voy a estar hablando más adelante. Hoy comienza la reconstrucción del hogar de una persona a la que hemos estado dando seguimiento. Un descapacitado. Escuche su historia. Este es parte de los trabajos. Ahí lo tiene. Solo en Telemundo 31 conocimos la historia de él. José Mojica, un hombre discapacitado, cuyo hogar estaba a punto de derrumbarse y gracias a la comunidad se está reconstruyendo. Yo todavía estoy en shock de que un abogado no pudo hacer lo que pudo hacer Telemundo Responde. Después de dos años, un televidente recupera 10 mil dólares que depósito que dio para la casa de sus sueños que no pudo comprar. Y si tienes algún familiar o conoces a alguien con planes de mudarse a los Estados Unidos, deberán cumplir con un nuevo requisito dado a conocer por el Departamento de Inmigración. Los detalles de todo esto lo tenemos a partir de las seis. Quédense con nosotros. Además, al regreso de esta edición, Los Ángeles y la Liga Mexicana se verán las caras esta noche en el tradicional Juego de las Estrellas del fútbol estadounidense. Un destacado grupo de estudiantes puertorriqueños desarrolló un satélite que será enviado al espacio y Telenoticias 31 tuvo acceso a los preparativos de este momento histórico. Cuando chiquito, pues yo nunca pensaba que fuera a participar en este proyecto. Este joven junto a otros y en colaboración con la Universidad de la Florida Central, crearon a PR Reconar 2, que irá a la órbita junto al Space X. Reportaje especial, mañana a partir de las cinco. Telemundo 31, siempre contigo. Víctima de fraude, visita el Better Business Bureau Scam Tracker y repórtalo. Es momento de los deportes y en el béisbol de las grandes ligas. El equipo de moda, los Yankees de Nueva York, llegaron a once victorias de manera consecutiva para extender una noche más su gran momento. Bueno, regresamos con más. Una familia argentina lo deja todo. Así es, con el fin de ir tras su sueño, viajar las Américas en autobús y le sorprenderá cuántos años llevan en su travesía. Este Minuto en Deportes es traído a ustedes por Central Florida Honda. Vamos a conocer ahora la historia de una familia que decidió dejarlo todo en Argentina para llegar hasta Alaska. Qué increíble. Lo más asombroso es que llevan 16 años viajando. En el camino, además de muchas aventuras, tuvieron una hija que ahora los acompaña. Bueno, ellos se encuentran en México y Agustín Olaiz tuvo la oportunidad de entrevistarlos y tiene su historia. Muchísimas gracias, Agustín. Eso sí es espíritu aventurero. Imagínate que en avión solamente son 22 horas si es que hubiese un vuelo directo desde la capital de Argentina hasta la capital de Alaska. Bueno, es increíble. Han vivido sus sueños de una manera práctica y lo más importante, unidos como familia. Son dignos de admiración. Exactamente. Y con esto continuamos con media hora más de información.